Presenta este espacio, Siembra Reumática, la confianza de conocer nuestro campo. En lo que va del mes de agosto se han registrado alrededor de 20 días en el sur de la provincia de Córdoba con temperaturas iguales o inferiores a los 3 grados centígrados, es decir bajo helada agrometeorológica, mientras que los días con temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados fueron alrededor de 15. En agosto del 2023 se dieron tan solo 15 días bajo helada agrometeorológica, mientras que días con temperaturas mínimas inferiores a los 0 grados centígrados fueron alrededor de 8. La temperatura mínima registrada en agosto del 2023 fue de 6.3 grados centígrados en la localidad de La Cautiva, a su vez que en agosto 2024 la temperatura más baja fue de menos 10.3 grados centígrados y también se dio en La Cautiva, localidad que se ubica en el sudeste del departamento Río Cuarto. En cuanto a las precipitaciones durante lo que va de este mes, ya podemos decir que no se han alcanzado los promedios históricos en casi ningún departamento de la provincia de Córdoba. ¿Cómo afectaría esto los cultivos invernales? Hacia mediados de agosto ya se había finalizado la siembra del trigo y del garbanzo. 74% de la superficie del trigo se encontraba en macollaje, con estado entre muy bueno a excelente. Sin embargo, nuestros colaboradores nos dicen que hubo un aumento de 16 puntos porcentuales de lotes con estado regular a malo, esto en comparación con el mes anterior. Esto podría deberse tanto a la falta de agua como a las bajas temperaturas. El garbanzo ya se encuentra con cuatro hojas multifoliadas desarrolladas a partir de su tallo principal, con muy pocos lotes en estado regular, un 8% y ningún lote en estado malo. En cuanto al pronóstico para las provincias de interés de la Bolsa de Cereales de Córdoba, vamos a decir que hacia finales de la semana se estarían dando precipitaciones, las cuales se darían principalmente en la provincia de Córdoba, parte de San Luis y parte de Santiago del Estero. Las temperaturas estarían entre los 10 grados centígrados en el sur de La Pampa a los 18 grados centígrados en Santiago del Estero. Esto es todo por hoy, muchas gracias, hasta la próxima.